Señor Luis Ortiz, ¿cuáles son los proyectos y o actividades que viene desarrollando el gobierno regional para impulsar el desarrollo de la mujer en el ámbito local, político y familiar? Bueno, en primer lugar lo que ha hecho el gobierno regional hasta ahora es emitir sustentadamente normas que han permitido, por ejemplo, el acceso a la educación en igualdad de oportunidades, el ir disminuyendo la violencia intrafamiliar y también a nivel de la comunidad hacia la mujer, ha creado espacios de concertación donde las mujeres ahora pueden no solo participar pasivamente sino activamente en la búsqueda de sus mejores capacidades y oportunidades en la vida pública, en la vida política, en la vida social, cultural. Hoy las mujeres son quienes protagonizan la organización de estos eventos y sensibilizan a los varones y a las autoridades. El gobierno regional ha impulsado esto y la segunda etapa es que, aprobado el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades a través de una ordenanza que ha emitido el Consejo Regional de Piura, vamos a implementar a través efectivamente de actividades, programas y proyectos dirigidos al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, a un mejor acceso a la educación, a que la mujer pueda no solamente conservar sino mejorar su ambiente donde ella se desarrolla de tal manera de que pueda irse valorando más sus capacidades y su participación. ¿Qué significa para usted como presidente de Cone? Bueno, definitivamente que esto es una gran responsabilidad y a la vez un gran reto que tenemos en la región Piura por hacer de esta región realmente una región no solamente equitativa sino que muestre permanentemente que vivimos en una sociedad en igualdad de oportunidades, tanto entre varones y mujeres. Nosotros no solamente tenemos un día como es el día 8 de marzo para poder mostrar actividades que permitan ir avanzando en esta igualdad de oportunidades sino que tenemos todo un mes de programación, hoy sostenidas momentáneamente algunas de ellas por los hechos lamentables que hemos tenido de violencia las semanas pasadas en Piura y Casilla pero que en otras provincias como Bancabamba, en otros distritos como la Unión ya se vienen haciendo actividades a favor, en recordatorio, en sensibilización de tal manera de que niños, jóvenes, adultos, varones y mujeres tengamos muy claro que tanto el varón como la mujer tienen los mismos derechos, tenemos deberes pero que siempre hay que fijar nuestras diferencias sexuales, nuestras diferencias físicas de tal manera de que podamos mostrarnos equitativamente según estas diferencias. Si quisiéramos hacer, doctor Lucho Ortiz, una radiografía de la situación actual de la mujer en estos últimos años ¿cómo, desde su punto de vista, cómo ha ido mejorando el tema del acceso a la igualdad de derechos de las mujeres frente a los varones? Bueno, definitivamente que se ha avanzado muchísimo y eso se puede sentir permanentemente día a día pero eso no significa que ya hemos alcanzado realmente el nivel que nosotros quisiéramos no, todo lo contrario, todavía existen actitudes por parte de la sociedad en su conjunto por parte de mujeres mismas y por parte de varones mayoritariamente en tener actitudes agresivas hacia la mujer, no solamente físicas sino actitudes en cuanto a las oportunidades se prefiere contratar varones que a mujeres, se prefiere dar un mejor sueldo a varones y mujeres se prefiere promover más al varón que a la mujer se prefiere dar mayores cargos de responsabilidad a varones que a mujeres todavía vemos como gran noticia agresiones hacia mujeres no solamente físicas sino también psicológicas en condiciones de abandono, en condiciones de escolaridad se prefiere enviar a un niño varón o hijo hombre a acceder a un servicio de salud o de educación especialmente a diferencia de la mujer si bien es cierto ahora se inscriben más mujeres en edad escolar también se retiran más mujeres que varones luego de iniciado el año escolar entonces todavía hay mucho que trabajar todavía hay mucho que sensibilizar a la mayor parte de nuestras autoridades que no están sensibilizadas si bien es cierto hemos hecho ya casi toda diría yo prácticamente toda la parte normativa somos el primer gobierno regional que ya logró tener toda su parte normativa aprobada lo que falta ahorita es comenzar a institucionalizarla comenzar a implementarla pero también a que nuestra actitud permanente como autoridad sea en favor de la equidad en nuestro pensamiento, en nuestro sentir y en nuestro actuar actuemos siempre buscando la equidad y valorar tanto al varón como a la mujer como me reafirmo nuevamente observando siempre las diferencias sexuales y físicas finalmente doctor Lucho Ortiz son seis lineamientos del plan regional de igualdad entre hombre y mujer que se ha aprobado hace poco por el consejo regional de estos seis lineamientos desde su punto de vista ¿cuál cree usted que deberían ser los prioritarios para empezar a implementar y a digamos solventar con recursos para promover la igualdad entre hombre y mujer en la región algunos de ellos ya se vienen implementando y los he mencionado como es el derecho por ejemplo a los servicios educativos ya lo expliqué el tema del trabajo, promoción del empleo y fortalecimiento de capacidades también he mencionado las diferencias que hay el tercero es que es prioritario que la mujer pueda acceder más fácilmente y con calidad a los servicios de salud a sus derechos sexuales y reproductivos y a evitar todo tipo de violencia esos son los tres para mí principales pero los otros no dejan de tener igual valor como por ejemplo es que la mujer debe tener una mayor participación ciudadana y participación política en todo tipo de ámbitos sea municipal, distrital, provincial o regional, inclusive nacional un quinto es que deben establecerse políticas públicas netamente locales ya empoderar a través de los municipios tanto distritales como provinciales a implementar políticas públicas a favor de la equidad de género y la igualdad de oportunidades y finalmente nosotros tenemos como un sexto alineamiento no por estar mencionado en el sexto es menos importante es el acceso a los recursos naturales como es el agua la flora, la fauna, el suelo, el bosque que la mujer también sea un protagonista no solo de la conservación sino del mejoramiento de su medio natural donde ella se desenvuelve declaraciones de Luis Ortiz Granda presidente del consejo regional de la mujer en este momento nos encontramos con Luis Ortiz Granda del gobierno regional que nos tiene preparado un mensaje por el día de la mujer en primer lugar saludar, felicitar a través de este abrazo virtual y un cariñoso beso a todas las mujeres de nuestra región en cada uno de los rincones de los 64 distritos el mensaje es de gratitud agradecerte a ti mujer por todo lo que haces no solamente por nosotros los varones sino por toda la sociedad en conjunto apreciamos tu esfuerzo tu sacrificio pero también valoramos tu capacidad tu empuje tu fuerza que nos lleva a seguir adelante permanentemente porque tu mujer eres no solamente madre que cuando nos hemos caído nos ha levantado para que continuemos avanzando y nos ha enseñado a caminar sino como mujer y amiga está siendo siempre el soporte de nosotros para sostenernos en las decisiones que tomamos y también como esposa eres quien no solamente sostiene a tu pareja sino que sacas adelante la familia de la cual eres en mayor cantidad responsable está demostrado que tu mujer eres en gran parte quien saca adelante la familia se ha demostrado de que cuando a una mujer se le instruye su familia sale el mayor porcentaje del analfabetismo de la pobreza más que cuando se instruye a un varón y ahí el doble mérito que tienes tu mujer y por ello nuestro abrazo nuestra felicitación en nombre del gobierno regional y por un especial encargo del presidente regional el doctor César Treyela y por un especial encargo el doctor César Treyela